punto next doble perfecto punto y coma vamos a repetir lo mismo vamos a hacer un sistema print nada más ingresamos ahora forma de pago forma pago y es un string así que sería aquí y esto lo voy a llamar forma forma pago o forma de pago así todo junto a la variable sc y vamos a usar un next line bien ahora vamos a hacer otro string vamos a hacer un ciso y vamos a pedir que ingrese el nombre de cliente y aquí vamos a poner un string que sería el nombre de cliente vamos a hacer un sc y vamos a hacer un next line ahí está tenemos toda la información que estamos pidiendo por consola vamos a guardar y vamos a ejecutar esto seguro va a dar un error si miren yo voy a ingresar un monto se va a poner 20 mil pesos gasté 20 mil y aquí me pide ingrese forma de pago me tendría que pedir que no pero no me deja ingresar directamente me aparece como que los dos mensajes ingrese el nombre del cliente también no me deja ingresar tranquilamente como me dejó ingresar el monto a la forma de pago es porque ustedes qué lecturas tienen una de las lecturas es aquí un numérico que sería este doble la otra lectura seguro es esto lectura sería cuando usan el escáner ahí sería un string y la otra lectura seguro también es un string pero fíjense acá con string y string no habría problema pero el problema estaría aquí cuando leen un número y leen un string si están en ese orden el problema para solucionarlo empiezan desde el string y entonces vean la lectura anterior en un número sí entonces aquí está el problema por aquí como lo solucionó después de la lectura esa pongan ese c punto next line nada más es como que un limpiador acuérdense que next doble lee el valor pero deja como un salto de línea o fin de línea que queda con esto leemos ese fin de línea y esta línea ya directamente ya me permite ingresar la forma de pago vamos a probar ahora si ingresa vamos a poner mil bien perfecto la forma de pago y vamos a poner la forma de pago no sé contado perfecto el nombre cristian y está perfecto está ingresando la información como yo quiero ahora vamos a llamar este método mostrar mensaje que devuelve un string si devuelve un string si devuelve un string yo lo podría guardar aquí el resultado en una variable tipo string entonces me creo una variable string que se llame no sé el resultado o el nombre que quieran y aquí como se llama el método el método se llama mostrar mensaje entonces mostrar mensaje si ahí está y como verán va a recibir tres parámetros uno dos y tres bueno borren esos tres parámetros los tres datos que tiene que recibir y ahí está ustedes vayan completando primero va un doble después va un string y un string así que pensemos a ver qué valores le vamos a mandar estamos parados aquí qué valores le iríamos a mandar sí qué le iríamos a mandar por acá tiene que recibir un doble por acá tiene que recibir un un string y acá tiene que recibir un string que sea el nombre del cliente y obvio las variables que tenemos es monto de compra forma de pago y nombre del cliente esos tres datos los podríamos mandar primero en orden recibe un doble el único doble que tenemos es monto de compra así que acá iría un monto compra monto compra ahí está coma el segundo dato sería para mí la forma de pago entonces sería forma de pago y el tercero sería nombre cliente nombre de cliente perfecto punto y coma bien vamos para abajo ahí está como verán aquí ahí está vamos a achicar esto borramos el espacio borramos este, este y ahí está como verán muestra mensaje recibe un doble perfecto es doble este es un string y un string entonces acá va a corresponder monto de compra va a llegar como monto porque es de tipo doble forma de pago recibe aquí y está así todo en el mismo orden una vez que devuelva esto esto va a calcular va a ser un cálculo y te va a devolver un string que es ese mensaje y lo vamos a guardar en esta variable resultado ahora vamos a imprimir vamos a hacer un ciso y vamos a imprimir la variable resultado para ver qué nos da sí o qué resultado nos está dando vamos a ejecutar vamos a ingresar un monto vamos a poner un monto alto 2000 vamos a ingresar forma de pago contado y el nombre de cliente por ejemplo Chris y ahí está miren ahí está el string que me está devolviendo con toda la información que yo ingresé Chris paga contado y paga 1700 pesos es más pueden modificar el método para que aquí el monto aparezca con el signo de peso sí ahora está bien ahí se dan cuenta ingresó aquí al descuento ahí vamos a ver miren de los 2000 que ingresó estás pagando 1700 significa que seguro entró por aquí porque 2000 es mayor a 1000 así que seguro entró por ahí vamos a probar el otro caso en caso que no ingrese si no ingrese imagínense que yo pagué 500 forma de pago débito nombre Chris y bueno si pagaste 500 obvio que no tenés ese beneficio directamente te armo el mensaje con el monto que vos ingresaste 500 nada más Chris paga débito y paga lo mismo que ha ingresado nada más y aparece un signo de peso ahora porque le agregué aquí a ese estrés ¿vieron? entonces los métodos es la idea es que ustedes sepan qué tienen que pedir o qué necesitan dentro de ese método para resolver el problema y bueno pueden devolver el tipo que ustedes consideren no hay ningún problema en eso no es siempre la misma forma ¿sí? esto ya es imaginación digamos más que todo ¿sí? aquí puede haber un dúo un foro todo lo que ya sepan hasta el momento puede haber aquí ¿sí? es más qué tal si yo no quería la variable esta la variable mensaje y yo diría che directamente retorna esa unión lo podés hacer así todo en una misma línea porque acá está retornando ¿no? si uní esto todo es un string y si lo retorna es un string como verán no hay ningún problema así que lo iría a retornar no sería ningún problema ¿bien? o si no lo dejan como hace rato se crean una variable y la guardan y luego devuelven esa variable no hay ningún problema en cuanto a eso esto también ustedes lo podrían volver repetitivo ¿sí? que esto se haga repetidamente para varios clientes lo vamos a hacer miren en este caso yo voy a agregar agarrar toda esta información ¿sí? porque esto es para una sola persona funciona porque funciona para uno y ya se terminó pero yo lo quiero hacer para muchos en los videos anteriores vieron que usé el for ahora voy a usar un do while sí do while bueno escribimos do directamente miren yo escribo do contra el espacio y ahí está la estructura la viene completa en este caso voy a hacer a pedido del operador voy a crear una variable string que sea respuesta respuesta y ahí está y aquí adentro como hayas pedido del operador voy a hacer un ciso y voy a preguntar desea continuar sí o no sí o no bueno hagan de cuenta que es una pregunta ¿sí? y aquí voy a usar esa variable respuesta para almacenar la respuesta del usuario respuesta y le voy a asignar que sc punto next line ahí está y aquí vamos a decir esto se va a repetir mientras la respuesta sea punto equals equals ¿por qué? porque la variable es string mientras sea igual a sin mayúscula ustedes pueden cambiarlo a sin mayúscula y como lo habíamos visto en los videos anteriores ¿sí? repasen la parte del do while bien entonces eso ya he pedido del operador ahora copio nada más mi código aquí adentro esto se va a hacer repetitivo va a venir una persona va a venir otra y otra y solamente para repetir pero este ha pedido del operador y esto se va a llamar con información diferente en mostrar mensaje van a enviar información diferente seguro porque las variables van a guardar información diferente por cada vuelta ahora vamos a probar esto a ver si funciona vamos a correr ingresa un monto bien este hagan de cuenta que es el primer cliente no sé mil pesos forma de pago débito nombre Chris ahí está ¿deseas continuar Cristian? y vamos a decir que sí sin mayúscula pues yo puse con sin mayúscula ustedes lo pueden programar de otra forma no hay ningún problema ingresa un monto bien perfecto me está pidiendo ahora de la segunda persona dos mil forma de pago no sé contado cliente José José Fina ahí está bien paga contado y le hacen una rebaja de dos mil sí de los dos mil le bajan 300 pesos el descuento le digo que no si es no ya se terminó como verán se terminó de esa forma lo hacen repetitivo esto nada más es re sencillo y acá ya si quieren pueden contar sumar o hacer todo lo que ya vieron anteriormente pero se dan cuenta el método si yo creé un método bueno lo puedo reutilizar cuantas veces quiera no se sientan limitados que funciona solamente para una persona no funciona para cualquiera las veces que vos quieras lo único que tienes que repetar es que mandarle bien la información acá va un doble un string y un string en ese orden como lo pusieron como lo programaron acá va un doble un string y un string sí o sí y luego lo pueden guardar en una variable string porque esto promete un string estamos bien entonces ahí pueden guardar el resultado de su método bien eso fue todo por este video y con eso terminamos esta parte del método return de su método de su método Gracias.